¡Aaah! ¡Aaah! ¡Retromonger! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero qué! ¡Oh, shit! ¿Qué es esa cara viciarlo? ¡Y! ¡Ja, ja! ¡Hola, viciadas y viciadas! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Soy Di y estamos aquí en Monster Hunter World, que lo voy a empezar a jugar un poquito en el canal, a ver si me gusta o no. No lo sé, yo he visto que P lo estaba jugando y he dicho, uy, pues voy a probarlo en el canal. He visto también por Twitter que mucha gente me lo ha recomendado, bueno, lo recomienda, y dicen que está bastante, bastante chulo. No he jugado mucho a ningún Monster Hunter, sé cómo son y tal, pero no he llegado a jugar mucho, 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 mucho. Así que lo que vamos a hacer va a ser iniciar una partida con todos vosotros y que me digáis vosotros consejitos, truquitos, algunas cositas interesantes. Sobre todo si queréis dejar un like enorme y un comentario diciéndome si queréis que hagamos una serie completa del Monster Hunter. ¡Madre mía, Monster Hunter World! Y intentaré hacer, a ver si puedo hacer alguna partida jugando con vosotros para cazar monstruos. No tengo mucha idea de cómo funciona, sé que es un juego bastante complicadito. Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Espero que todo vaya bien y que os guste sobre todo jugar o verme jugar un poquito a Monster Hunter World. Ayer vi cómo P editaba su personaje y su gatete, porque al parecer puedes llevar un gatete y la verdad es que es muy cool. Es muy cool, tengo muchas ganas de hacerlo con vosotros. Pero bueno, en fin, intentaré hacer los vídeos durante el tiempo que dure las ganas que tenga de grabarlo. Obviamente cuando ya no tenga ganas de grabarlo, pues ya no lo haré. ¡Oh, shit! Vale, gracias. Voy a poner el otro casco para escucharlo todo bien. Si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz. ¡No! Nos vamos a quedar, por supuesto. Os deseo un buen viaje y que la estrella azul... ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Un viciado me ha puesto, oh my god, la de veces que dice, oh, shit, en el vídeo de Splatoon. La verdad es que la digo muchas veces, me gusta decirlo. Pero bueno, venga, vamos a ver qué tal se nos da esto. ¡Madre mía! Yo tengo que reconocer que suelo jugar en un modo de juego en el cual voy bastante a saco, a por las cosas, a por todo. Entonces, no sé si requerirá mucha atención más específica o perderse por el mundo. No sé de qué va, no sé de qué va. Pero bueno, intentaremos hacer el modo de historia. Que vaya, está más chula, ¿no? ¡Madre mía! Y esta mujer que quiere... ¡Oh! Pero qué cosita más bonita, es una especie de gato. ¡Hala! Te tiro... ¡Oh, es un gato! ¡Sí, es Mocona! ¡Es como Mocona! Era negro y blanco, como Mocis. Ulo, ulo, como leí de rápido, ¿no? Es una fucking pro. Es una fucking pro. Ese soy yo, ¿no? Se supone que soy yo, sí, sí. O sea, el que estoy aquí, no este. Gracias, sí. Tiene un ojo un poco pa' allá, ¿eh? ¡Hala! Tomar por saco. ¿Por qué estás con los cazadores de clase A? Hombre, nosotros somos muy de clase A. Nosotros también. ¡Oh, el Mocona! ¡La Moconis! ¡Oh, my God! Voy a tener que crearme ahora el personaje. ¿Ya? Ya. ¡Oh, sí! Puedo ser un hombre o una bella mujer. Voy a coger un hombre. Vale, cuadrado. Cambiar fondo. ¡Wow! ¡Uh! Así oscurito me gusta. Así. ¡Oh, my God! Me gusta. Vale, a ver, modelos. Modelos. Aquí tenemos un poquito de selección. Madre mía, de personaje. Madre mía, hay un montón. Pero creo que el que más me convence es... Este, ¿no? Que parece asiático. Este de aquí. No tengo nada en contra de los asiáticos, pero no me acaba de convencer ese. Vale, la cara. A ver, ¿qué cara nos ponemos? ¡Oh, shit! Así que fornido, viciarlo. Uy, no. Esta sí, no. A ver. Quizás soy más así, ¿no? Bueno, no tiene por qué. O sea, este tiene como menos pómulos. Y este tiene... ¡Oh, shit! Así no, ¿eh? Así no me gusta. Así no me gusta. A ver. Así sí. Esta cara de aquí me gusta, la verdad. Y a ver si hay más. Madre mía, hay muchas con cosas muy marcadas, con muchas cosas de por medio. ¡Oh! No, este no. Este tampoco. Quizás esta es la que más me gusta. A ver. Eh... ¿Quieres cancelar los cambios? No. Quiero cancelar los cambios. Quiero esto. No quiero cancelar los cambios. Aceptar. Perdón. Vale. Piel. Ah, y antes he cancelado los cambios. Ah, no. Claro. No le he dado a aceptar, porque como ya lo tenía puesto... Vale. La piel. Pues me voy a poner... A ver. Paleta de colores. Colores predefinidos. ¡Hombre! ¡Uy! Es que morenito. No, a ver. Tan moreno no. Pero así... Así blanquito no. Pero este color me gusta. Eh... Mínimo o máximo edad. A ver. Los podemos poner en plan viejetes. O en plan así. Muy jovencitos. Muy jovencito. Pues venga. ¿Y arrugas? Voy a ponerme arrugas. ¡Oh! Mola, pero me voy a quedar tal como estoy. Vale. Peinado. Vale. Los peinados. ¡Oh my god! ¿Pero cuántos peinados hay? Vale. A ver. Así no me gusta. ¡Oh! Bolt. Súper calvo. Así parezco el Final Fantasy. ¡Uy! Y este estilo... Madre mía. Vaya peinados más retro-bongers que hay. Pero bueno. A ver. ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Oh Dios! Estos son muy... What the fuck, eh. Madre mía. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Soy muy raro. Habrá gente que se lo ponga. Pero a mí no me gusta. Creo que me voy a quedar con el peinado normal. ¿Y cambiar color? ¡Oh shit baby! Vale. Me lo voy a poner como me gusta a mí. Madre mía. Así. A ver. Así castallito rubito. Es que así es como muy rubio. Pero me... En verdad me gusta, eh. Me gusta el rubito ese. Me gusta el rubito este así. Lo que quizá es más un color así. Vale. Paleta de colores. Perfecto. Esto nada. Color guardado. Aceptar. Perfecto. Y... Vamos a aceptar. Vamos con las cejas. ¡Madre mía! Esto tiene un montón de personalizaciones. ¡Oh shit! Nos vamos a tirar el primer vídeo solo personalizando a nuestro personaje. ¡Oh! Y la frente y todo, eh. A ver. Tenemos estas cejas. Hombre, quizá. ¡Oh, hombre! Estas no están nada mal. La verdad. Estas de aquí me gustan. A ver la frente. ¡Oh my! Vale. De momento tenemos esta frente, ¿no? ¡Uy! Parezco retromonger así, eh. Parece como que la frente se me sube. ¡Oh! ¡Soy interesante! Interestino. ¡Oh! Así estoy como enfadado. Es como muy... Muy enfadadated. Quizá. La normal, ¿no? Es que estos son como muy raros. Estos estoy como... ¡Estoy sorprendido de mí mismo! Estoy sorprendido de conocerme. Este está enfadado, eh. ¡Oh shit! ¡Oh shit! Es que la frente da miedito, eh. Me creo que me voy a quedar con la que es. Vale. ¿Cambiar color de qué? ¿Qué más? ¡Oh! Nos podemos poner las cejas un poquito más rubitas. Bueno, quizá un tono. No. Este... Este tono me gusta. Este tono me gusta. Venga, aceptar. Perfecto. Vámonos con los ojos. ¡Con los ojos! Con lo que me gustan los ojos. ¡Oh shit! Parezcamos un pezcao. Un pezcao. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a los ojos? ¿Qué te ha pasado, muchacho? ¿Qué pasó? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Dios, qué mal se me da esto de hacer ojos. ¡Qué miedo dan estos ojos! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¿Por qué estos ojos son tan raros? ¿Quizá estos son los más normales? ¿Quizá estos? A ver. ¡Es que son muy raros! Es que estos son los más normales, creo yo, eh. Creo que estos son los más normales, así que de momento los voy a dejar tal cual. Cambiar color, longitud de cejas. De pestañas, perdón. Yo leo cejas en las medias, ¿no? ¿O cortas? Me gustan cortas. Cambiar color. A ver qué color nos ponemos. ¡Oh my god! Le voy a poner unos ojos verdes. Verdes ahí como me gustan a mí. Verdosos. Verdositos. Así. ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit, shit, shit! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Oh! ¡Brillo! Espérate. Que le puedo poner más brillo aún. ¡Oh! Vale, o sea, si le pongo mucho brillo... Tiene unos ojos súper chulos. Vale, a ver la saturación. Está más o menos en la mitad. ¡Madre mía! ¡Oh! Esos ojos así molaban mucho, eh. Vale, así no que parezco un pescado o un tipo de iguana. Pero quizá así... ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! Estamos haciendo un personaje súper chulo. Vale, aceptar. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Ojo derecho, ojo izquierdo. Nos podemos poner los colores de... O sea, los ojos de distintos colores. Vale, a ver. La nariz... Yo la tengo bastante pequeñita. Así me gusta, en verdad, eh. Así me gusta. Venga, no la voy a tocar porque me gusta así. ¡La boca! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué tengo en esta boca! ¡Madre mía! ¡Qué quiero hacer con mi boca! Vale, a ver. ¡Oh, shit! ¡Qué bocas más raras, eh! ¡Esta me gusta! Es que parece que está en plan... ¡What the fuck! ¿Qué me estás comentando? Vale, eh... Creo que esta que he seleccionado me quedaba muy guay. ¡Perfecto! ¡Bello facial! ¡Oh my god! ¡Nos podemos... ¡Oh! Fijaos cómo mola. La verdad es que me gusta. O así. Así me gusta bastante, eh. A ver, vamos a ver otros tipos de... De barbas. Por si acaso me gustara alguna más. Quizás sí. Bueno, quizás si le cambiáramos la barba. Vale. De momento creo que tengo clara que va a ser un estilo así. Cambiar color. Y lo vamos a poner... A ver. La voy a poner en un color que sea, pues... Un tonito claro. Lo que quizá... Así casi que no se ve, eh. No sé yo, eh. No sé yo, eh. No sé yo. A ver, voy a intentar a ver si puedo cambiar la barba. Porque, por ejemplo, esta me gustaba. Esta me gusta. Perfecto. Y el color... Si lo ponemos más así... Pues mola más. ¿Sabéis? Esas cosas. ¡Oh! ¡Viciarlo! ¡Madre mía! ¡Reducir! ¡Madre mía! Pero si viciarlo. ¡Estato fuerte! ¡Estato potentorro viciarlo! No sabía yo eso, eh. No lo había visto. ¡Madre mía! ¡Qué potentorro está viciarlo! ¡Madre mía! Vale, a ver. Vámonos. Que nos centramos en eso. Y nos perdemos. A ver. ¿Pintura facial? ¿What? ¿What? Pero mola mucho que puedas retocar todo... ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que mola eso, eh. ¡Buah! Una marca así mola muchísimo. ¿O así? ¡Mola! A ver. O así también mola, eh. Hay muchas cosas que molan. ¡Madre mía! Y en esto mola muchísimo también. ¡Madre mía! Soy un cazador... Un cazador brutal. Vale, me voy a poner, creo, la típica. Hombre, así como con pequitas también molaría. Pero esta... Mola mucho, eh. Y el color... A ver qué color podemos poner. Un color más... Más oscurito, así. ¡Oh! Así mola mucho. ¡Oh! ¡Madre mía! Es que es tanta la personalización que me estoy volviendo loco. I'm so fucking crazy. A ver. En colorcito mola. Lo único que... Quizá... Le queda bien resaltado un color así... Al estilo sangre, ¿sabes? O en color. ¡Madre mía! Así me gusta. Me gusta, me gusta. Reluciente. A ver. Bueno, no reluce mucho, la verdad. Voy a ponerle reluciente. Pues no. Vale, a ver. Metálico. Ah, así es más como que... Como que brilla, ¿no? Fijaos, fijaos como brilla. No, yo no quiero que brille. Quiero transparencia. A ver, voy a quitarle la... Le voy a poner menos transparencia. Así, para que quede como una marca que me la ha hecho un... Un monstruo, pero... Pero no queda tanta constancia, la verdad. Así. Aceptar. ¡Madre mía, viciarlo! Pero, ¿cómo está quedándonos? Vale, ¿y esto qué es? ¿Pintura facial 2? ¿What? Ah, vale. Que te deja poner otra. Por si quieres tener dos, ¿no? Pero de momento creo que no voy a tener... Porque si no, serían como muchas cosas. Sería como muchas cosas. No, no. No se la voy a poner. Voy a aceptar. ¡Expresión! A ver. ¿Y cómo le cambia la expresión? ¿Le cambia? ¿Le está cambiando algo la expresión? ¿O soy yo que no le cambio? Probar. Ah, vale, vale, vale. Probar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Retro Bonger! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Madre mía! Pero qué... ¡Oh, shit! ¿Qué es esa cara? ¡Viciarlo! ¡Iy! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! La expresión. ¿Pero esto qué es? ¡Oh! O sea que puedo cambiarle. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Estás sorprendido! ¡Madre mía! Me da miedito eso, ¿eh? Me da bastante miedito el tema de las expresiones estas. ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Me da mucho miedo! Esto lo quiero dejar así tal cual está. Venga, ropa. Vámonos con la ropa. Vale, pero tenemos que volvernos aquí para verle el torso a este bello hombre y estas pintas. ¿Cuál os gusta más? Porque a mí, en verdad... Hombre, las que va como más así... ¡Oh! En verde me gusta mucho, ¿eh? ¡Mola! Vale, color por defecto. ¡Buah! ¡Brutal, ¿eh? ¡Brutal, eh! ¡Brutal! ¡Bruti, bruti! En verde me gusta mucho porque nos pega con los hojazos que tenemos, ¿sabéis? ¡Madre mía! ¡Brillo, brillo, 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 brillo! Vale, vamos a ponerle, a ver, aquí... El brillo... Vale, el brillo, ¿no? Que parecemos un super saiyan. Buen negro, mola, ¿eh? También. Perfecto. Se lo voy a poner... Así lo tenía. Pues venga, así se lo voy a dejar. Aceptamos. Venga, cambiar. Perfecto. Voz. ¿Y esto por qué me lo cambia? Voz. A ver, tipo 1. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este me gusta! Se lo voy a dejar tal cual, el tipo 1 de voz. Y armadura inicial de cuero de malla. ¡Sin armadura! ¡Sin armadura! Ahí estamos. Armadura inicial. Bueno, aunque lo podríamos poner de cuero, ¿no? En verdad. Pero bueno, lo vamos a dejar sin armadura de momento. Y venga, terminar. Escribe tu nombre. Venga, vamos a escribir nuestro nombre. Vamos a poner... Retrasito. Viciarlo. Vi. ¿Me ponemos vi? ¡Eh! Un momento. ¿Cómo se borra? Así. Vale. Mayúscula. Vale, tengo que presionar. Presionar. Vale, voy a poner vi. ¿O vas a ponernos viciarlo? Viciarlo. Lo. Perfecto. Terminado. Ahí está. ¿Es correcto tu nombre? Por supuesto que es correcto mi nombre. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Mother of God! El gatete. ¡Oys! Por favor. Pero, pero... ¿En serio? Creo que voy a hacer a la Mokis. Voy a hacer a la Mokona. Aunque la Mokis en sí ya está bastante hecha. No sé si... Luego P me matará. Me dirá porque no se parece en nada a la Mokona. Pero este me recuerda a la Mokona. Así que voy a hacerle a la Mokona. A ver. Longitud del pelaje. Bueno. Un poquito así. Espesor. La Mokis tiene el pelo bastante finito. Así. Bueno, sí. Colores. No. El color que está... Creo que sí que lo voy a dejar. Tipo. A ver. Tipo. ¡Oh! ¡Oh! Si es así. Es muy bonita. Es bonita la Mokis. Es que me recuerda a la Mokis. Pero... En verdad. Cambiar color. Parte 1. Parte 2. Esta zona de aquí. Vale. Es como la Mokis. Pero obviamente la Mokis no tiene esas franjas de colores idénticas. Porque es distinta. Ningún patrón. A ver. ¡Oh! No. Pero no quiero hacer eso. ¿Deseas que des... Eh... Deseas... Sí. Vale. Perfecto. El tipo lo vamos a dejar tal cual. Porque esto le cambia. Y me gusta este. La Mokis es muy guay. Es negra. Pero tiene toques blancos. Así que le voy a dejar este. Aceptamos. Venga. Ojos. Y la Mokis es más. A ver. ¡Oh! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es como la Mokona. Aunque me recuerda así la Mokona. Cuando me mira, me mira así. Con esa carita. A ver. ¡Oh! Qué cosita más bonita. ¡Sí! Pero es que en verdad ahí parece que está enfadada. A ver. Cambiar color de los ojos. ¿De qué color tiene los ojos la Mokona? Pues no lo sé. Pero se los voy a poner... Así. De este color. De este colorcito. ¡Oh! Un ojo de cada color. Pues la verdad es que estaría muy chulo, ¿eh? Pero la Mokis no puede tener ojos de distinto color. A ver. ¿Qué color le he puesto en el otro? Le he puesto este. ¡Ah! Qué susto. Pensaba que lo había hecho mal. No, no, no. De momento le voy a dejar estos ojos. Las orejitas. ¡Oh! Pero la Mokis tiene estas orejas. Vale. La cola. A ver la cola. ¡Ah! Qué graciosa. Pero así es más la cola de la Mokona. Lo que pasa es que no la tiene... La tiene así. Venga. Ropa. ¿Y por qué la ropa mola tanto? Mira, mira qué ropita más bonita. La voy a poner a juego conmigo. Of course, ¿eh? Para que vaya de verde. Para que vaya de verde como yo. Ahí está vos. Ahí está vos. Ahí está vos. Y la voz. A ver. ¡Eh! ¡Tipo 3! ¡Tipo 3! Y tipo normal. Venga, el tono normal. Y armadura inicial. ¡Es que es muy graciosa con la armadura! Pero le voy a poner sin armaduras para que se vea un poquito mejor. Y venga. Terminamos. Escribe el nombre de tu cámara. ¡Mokis! ¡Mokonis! La Mokonis va a jugar con nosotros. Nos va a acompañar en esta grandiosa aventura de Monster Hunter. Ahí estamos. Es correcto este nombre. Mokonis. ¡Madre mía! ¿Quieres empezar con estos personajes? Fijaos. Viciarlo. Y... ¡Mokonis! Guardando los datos. No apagues el sistema PlayStation 4. Ya sabéis que podéis dejarle un like enorme al vídeo. La verdad es que me haría muy feliz que le dejarais un super like enorme si queréis que siga jugando a Monster Hunter World. Que la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Y probad a ver qué tal está. Porque P me ha dicho que es un poco complicado. Que costará un poquito hacerse la idea. Pero bueno. ¿Y en Brindis? ¡Ay! ¡Viciarlo! ¡Madre mía! ¡Si es todo potentorro! ¡Viciarlo! ¡Ay! ¡Mokona! ¡Qué bonita que es la Mokonis! ¡Toma ahí! ¡Di que sí! En este vídeo no empezará la acción. Pero empezará en el siguiente. ¡Madre mía! ¡Viciarlo! ¡Con esos ojazos! ¡Si es un potentorro de hombre! ¡Es un cazador de monstruos! Voy sin ropa, ¿eh? En plan ahí. ¡Oh! ¿Dónde va? ¿Y por qué voy sin ropa? Ahí va todo el mundo súper abrigado. Porque le he puesto sin armadura. Pero podría haberle puesto algo para taparse todas las partes que lleva el descubierto. ¡Las olas se levantan! ¡Oh, qué bien! ¡Hola! ¿Es mi compi? ¡Hola, Mokonis! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde vamos? ¡Vamos a viciarlo, compi! ¡Y Mokonis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡No sabía que íbamos en un barco! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Oh, shit! ¿Eso es un monstruo? ¡What? ¿Es un volcán? ¿Qué narices es eso? ¿What? ¡Oh, que se va el barco a tomar por saco! ¡Mokonis! ¡No mueras! ¡Que a los gatos no les gusta el agua! ¡Va a morir entre terribles sufrimientos! ¡Pobre! Bueno, o se va a ahogar. ¡Ayúdale a viciarlo! ¡No! ¡Mokonis! Pero no morirán. Porque somos los protas. No podemos morir en el primer minuto. ¡A tomar por saco! ¡Mola! Me ha gustado el inicio del juego. ¡Oh, my God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre de Dios! ¡Del amor hermoso! ¡Y yo estoy aquí! En paños menores. ¡Oh! Y me pone ahora a caminar. O moverme así. ¡Oh! ¡Sí! Encargada. Vale. L3 o R1 para sprint. Venga, R1 para sprint. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, shit! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Oh, my God! Bueno, mis días, mis días. Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Ahora buscaré a mi compi. Intentaré no morir. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podemos dar una oportunidations. No puedo darle al menú de pause. ¿Qué acabo de hacer? No, no quería hacer esto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hacia atrás! ¡Malvado villano! ¡My God! Pues bueno, tendremos que continuar ahora mismo. Vale, como no nos deja guardar la partida e irnos, pues vamos a ir a buscar a nuestra encarga. ¿Dónde está nuestra encargada? ¿Puedo escalar por aquí? ¡Escalar! ¡Oh, shit! Sí que escala. Soy un, vamos, un escalador nato. Fíjate, está ahí. ¡Onda! Pero si nos acabamos de encontrar. Pobre barco. Madre mía. Vale, 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 vale. ¿Tendremos que quitarlo en plan Hulk? A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¡Vamos! ¡Que te va a chafar viciarlo! ¡No, no, 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 no quiero morir. ¡Y la Mokis! ¡Mokonis! ¿Eso qué son? ¿Son monstruos? Madre mía, vamos a morir. Menos mal que me he apartado porque si no, nos hubieran chafado entre terribles sufrimientos, eh. ¿Y el barco quién lo mueve? ¿O se está cayendo simplemente? ¡Venga! ¡Spring! ¿Me canso? ¿Tengo estamina? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡En serio! ¿Por qué trepo? O sea, ¿por qué estoy como trepando? Estoy como enganchada. A lo mejor es porque estoy escalando, ¿estoy escalando? ¡Estoy escalando! Tenía la cámara en plan así. ¡Oh, shit! ¡Madre mía! Yo pensaba que nos estaba trepando, ¿sabes? Digo, ¿qué está pasando? ¿Estamos trepando? ¿Estamos haciendo el bonger? Vale, rápido, ¿hacia dónde? Porque ella, no sé si se ha parado. ¡Fíjate, fíjate, vidiarlo, cómo se escurre! Vale, 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 vamos por aquí. ¿Dónde tenemos que subir? Bien, encargada, encargada. Vamos a subir por aquí. ¡Corre, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ata las nubes! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, que me dan! ¡Un monstruo! No me caigo, no me caigo. I'm the fucking boss. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Huyamos de estos bichos feos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, oh! Pues que estamos en una gran roca de algo, ¿sabes? Parece un monstruo, tío. Parece un dinosaurio. Es como una especie de dinosaurio. ¿No? Del fuego. ¡Vamos, sprint! ¡Engánchate a viciarlo! ¡Oh! ¡No veas cómo se engancha, eh! ¡Cómo mola! ¡Cógela, cógela, encargada! ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Bien! ¡Wee! ¡Nos hemos salvado! ¡Wee! ¡Qué guay! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Ha despertado un monstruo súper raro, eh! ¡La virgen! ¿Qué era eso, tío? ¡Cómo mola! ¿Y la moquis? ¡Madre mía! ¡Viciarlo, Totop! ¡Woo! Fíjate. Y ahora lo vemos todo mucho más colorido, eh. Y mucho mejor, eh. Pero me da la penita, ¿no? Cazar a monstruos así en plan y matarlos. En plan muy random. No sé. No sé. Esas cosas. ¡Mira, mira, mira, mira! Y el bicho va donde nosotros queremos, ¿sabes? O sea, nos enganchamos a él, pero vamos donde nosotros queremos. Pobrecito, claro. Normal. Y ahora, ¿cómo te sueltas, eh? Ahora nos hemos ahostiado. Nos hemos metido un tortazo, que lo veas. ¡Ay, madre mía! ¡Vaya inicio de juego! Espero que os esté gustando. Le podéis dar un like enorme para apoyarlo. Dejadme vuestros comentarios en referencia si queréis una nueva serie en el canal con The Monster Hunter World. Y mañana tenemos un nuevo episodio de Skylanders Master Lock con Peloquillo, que ya hoy grabaremos. Y lo tendremos preparadito para mañana mismo. ¡Madre mía, viciarlo ha sobrevivido, eh! ¡My God! Y el monstruo ese me da un poco de mala espina, eh. Vale, aquí tendremos en plan ya para investigar cosas. ¡Oh! ¡Perfecto! A ver. Vamos a ver aquí. Ve hacia la encargada. Vale, tenemos un campamento aquí. Supongo que servirá de punto de encuentro o de... Ah, pues qué bien. Fíjate tú, oye, eh. Abrir, cerrar mapa. ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, estamos aquí. Ahí tenemos que ir. ...de la comisión está aquí. Aquí es donde debía atracar nuestro barco. ¡Ah! Por ahora creo que lo mejor será emprender el camino hasta la base. Vale. ¡El mapa nos ayudará a encontrar el camino! ¡Gracias! ¿Y puedo guardar la partida? ¿Continúa hasta la base? ¿O no puedo hacer nada? No sé, no me deja guardar la partida, eh. No me deja. Pero bueno, yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Porque si no, el vídeo se va a hacer extremadamente largo. La base debería estar por aquí. ¡Ay, fíjate! ¡Qué bonito! ¡Se parece Jurassic World! ¡Madre mía! ¡Mira cómo beben agüita! ¡Bosque primigenio! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira el barco! Ahí encima. Todo feliz. Pobrecito. No sabe lo que hacer con su vida. Vale. ¡Vale! Pues tenemos que ir para allí. ¡Vale, vecinas y vecinas! Pero la vamos a ir dejando por aquí. Con este escenario así de fondo. Súper chachimolón. A ver si puedo guardar aquí. Aquí no me deja guardar, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno. ¡Para llegar al campamento tenemos que... ¿No? ¡Ah! ¡Mira! Aquí tengo el menú. A ver. Información de misión. Equipo. Frase. Guía. Guardar. ¡Ah! Ahora me ha quedado. No disponible durante misiones y expediciones. ¡Oh! No me deja guardarlo. Pero bueno. Hemos guardado antes. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. La verdad es que el juego está interesante. Vamos a ver si os gusta también a vosotros. Espero que sigáis mi aventura con Moconis. Y con la encargada. Que no sabemos su nombre aún. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal Viciados. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!